Dime qué pasó, mami esa noche entre tú y yo Sé que en la cocina subió y la cama rota terminó Dime qué pasó, mami esa noche entre tú y yo Sé que en la cocina subió y la cama rota terminó Dime qué pasó, mami esa noche entre tú y yo Sé que en la cocina subió y la cama rota terminó Sigo pensando en ti, los dos sabemos que tú eres pa' mí No digas que no cuando yo estoy pa' ti Sabiendo que tú también estás pa' mí Es que busca la pregunta, encuentra la respuesta Por eso terminaste en mi cama revuelta Tan viva que llegaste, terminaste bien muerta Queriendo repetirlo en otro vídeo puesta Yo sé, mami, que tú estás bien dura Dime si la noche mañana también segura Pa' dar un par de tragos y ponernos a escultura Y si tiene una amiga atrás de la esquina segura Y dime qué vas a hacer, mami te quiero volver a ver Dime qué pasó, mami esa noche entre tú y yo Sé que en la cocina subió y la cama rota terminó Dime qué pasó, mami esa noche entre tú y yo Sé que en la cocina subió y la cama rota terminó Me dejaste con la cama rota, yo sé que tengo algo y eso es lo que te aporota Acabamos con la cama y con los whisky a la roca Asumimos unos litros y quemamos algunas motas Desbaratamos todo el motel Que si quiero más no te tengo que responder Tú y yo estamos unidos como el aire y el papel No existen los testigos de lo que te voy a meter Quieres magia, toca la barista Que cuando la toque se desnuda completita Yo dejo que vuela porque sé que eso te excita Paguemos esta noche pa' que esto se repita Dime qué pasó, mami esa noche entre tú y yo Sé que en la cocina subió Y la cama rota terminó Dime qué pasó, mami esa noche entre tú y yo Sé que en la cocina subió Y la cama rota terminó